¡Hasta la próxima! ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Tu nombre? Alberto. ¿Alberto sos de Mendoza? Sí. ¿Y vos? Adrián, de Maipú. Adrián de Maipú. Adrián de Maipú y Alberto de... De Maipú también. También, los dos de Maipú. Bien. Chicos, vamos a jugar con el Boomerang. Tratamos de quedar lo más cerca que se pueda del muñequito de Moa y el que gana se queda con la remera. ¿Cuándo llegaron? El 14. El domingo. El día de los enamorados ya están acá. El día de los enamorados. Ocho horas de adoro. Ah, qué lindo. Bueno, yo estuve cuatro, así que estuve mejor. Bueno, ¿quién empieza? Yo. Bien. Ahí lo ven, el muñequito de Moa. Véanlo. Tienen que estar lo más cerca posible del muñequito de Moa. Adelante. A ver, primer tiro. Se la pegó al muñeco, señores. Le habíamos pedido que no se la pegara. Él se la pegó, pero bueno. Ten en la cámara. Ten en la cámara. Se supone que el que le pega al muñeco queda descalificado. Pero bueno, a lo mejor te dan la oportunidad de tirar de nuevo. Vamos a dársela de nuevo. ¿Estamos lejos quizás? ¿Estamos bien? Bueno, vámonos. Derechito. Bueno, ahí estuvo mejor. Un poco más tímido el tiro, pero estuvo mejor. Está... Está como fácil para... La ola no va a llegar acá, así que no se dan problemas. Bueno, tenés la oportunidad de tu vida de ganarte la chomba de Moa. ¿Cómo te sentís? Expectativo. ¿Sí? ¿Con expectativa? Sí, señor. Bueno. ¿Has practicado? Es la primera vez que va a tirar un boomerang. Bueno, espero que no te vuelva. Vamos a ver. Atención. Atención que viene el amigo. Va a tirar. Está concentrado, muy concentrado. Me parece que se quedó corto. Me parece que se quedó corto. Vení, arrímate, arrímate, arrímate. Arrímate sin miedo para que el escribano certifique que el boomerang quedó lejos. Ya tenemos un ganador, señores. En esta tarde hacemos entrega de la bolsita de Moa. Abríla, así la mostramos para la gente. Bueno, ahí tenemos la remera. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Excelente. ¿Sabés dónde queda Moa? Sí, en la calle 9 de Julio. Perfecto. 9 de Julio entre General Paz y Godoy Cruz. Es toda tuya. Que la disfrutes. Gracias. Amigo, suerte. Un placer. Buen regreso. Pocas horas de aduana. Chao. Esperamos. Chao, chicos. Bueno, amigos. Esto ha sido todo desde aquí, desde la playa de Reñá, que hemos regalado otra remera de boomerang. Se sigue salvando el muñequito nuestro de no romperse. Así que vamos a estudios y seguimos con más programas. Bueno, muchas gracias a los amigos de Chile. Y ahora vamos a seguir viviendo la vendimia con vínculos. Gracias. Gracias.